Si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir, para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Ahí se voy a apoyar. Claro, solo con mi voto. Porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta.